Esta competencia de la tarde arranca los competidores de esta sexta competencia en Golden Gate Field. Retrasa el Tenampa, se queda en el último lugar, salta rápidamente Grace Estory a tomar la punta. Ataca Mick The Sheriff, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece el ejemplar Osson Dew, en el cuarto por la baranda el Tenampa, mientras que el número cuatro, Leeson of Ossim, se ha quedado en la última colocación. El seis, Grace Estory con Evan Román, está adelante, cuerpo y medio de ventaja sobre Mick The Sheriff, que está en el segundo lugar. En el tercero intenta acercarse a Osson Dew, en el cuarto el Tenampa, mientras que continúa el cuatro, Leeson of Ossim, en la última colocación. Veintitrés exactos, el primer cuarto de milla, Grace Estory está en punta, lo busca Mick The Sheriff por la parte externa. Mick The Sheriff contra Grace Estory, en el tercero intenta acercarse a Osson Dew por la parte externa. Otro que mejora bastante, es el caballo el Tenampa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. En la sexta competencia de la tarde, Grace Estory está adelante, sigue la presión de Mick The Sheriff por el centro de la cancha y trata de acercarse a Osson Dew. El número tres, el caballo Mick The Sheriff está desplazando, ataca ahora Osson Dew por la parte externa. Osson Dew contra Mick The Sheriff. Osson Dew por fuera, y Manso lo va a liquidar, ganó el cinco por fuera. Segundo Mick The Sheriff, tercero Grace Estory, cuarto para el Tenampa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!